Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada y siéntelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada, siéntelo. Un beso de boca a boca percibe mi aroma, en algo que provoca que te vuelvas ya loca. Cuando estamos a sol a los dos en la cama, dime cuenta su mañana, jefe, la que me ama. Boy, I know that I wanna feel your body tonight, all that shit that you're talking, no, it better be right. Boy, I know that I wanna feel your body tonight, all that shit that you're talking, no, it better be right. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, 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 dímelo. No hablo y no digo nada, sencillo Con mis manos, ojos, yo tu cuerpo, con las uñas o el mío Siente el orgasmo que viajó prometido Y aculando mi luz como la primera bella vez Como ves, aquí me encuentro otra vez No quiero que me mires, mucho menos respires Solo yo te pido, síntelo Vivo el punto, marco yo y solo síntelo No me hables, no me digas nada, síntelo Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, know it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, know it better be right I'm watching you, watching me bottom to top Say what you say, but you want me to stop Enough with the frontin', I know you want something classy but sexy without no tongue ring Step to your girl, let me know it's your world Straight from the gutter, but I shine like a pearl Utterin', stutterin', all through the night Didn't know this love could be so tight Dímelo 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 Dím